Antes que nada, antes que todo y antes de que lleguemos a los 200 mil suscriptores, quiero agradecer por estos 100k, la verdad es que estoy emocionado, muy feliz por esto, tal vez mi contenido sea una mierda para muchos pero para otras personas es valioso, así que bueno, yo seguiré subiendo más videos y la próxima meta será 200k de suscriptores. Tengo un par de noticias para toda la gente ya que esta semana no subí nada, así que quiero contarles un poco de lo que tenemos para que estén informados. La primera gran super noticia que volvió loca a toda la gente es el anuncio de Paulo Londra ya que por primera vez era padre de una hermosa nena, esto se comenzó a rumorar días atrás y después un par de noticieros lanzaron los primeros rumores, así que Paulo se vio obligado a confirmar todo y al mismo tiempo se molestó por los noticieros que le cagaron la gran noticia. Voy a ser papá, estoy contenta por eso, no lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios, voy a darlo todo y entregar lo mejor de mí para que mi reina y mi princesa que está por venir sientan orgullo por este hombrecillo que tienen al lado y los medios que me cagaron la noticia, venga. De mi parte feliz por Paulo ya que se ve muy enamorado y muy contento con Rocío, se les desea lo mejor del mundo para su relación y para el fruto de su amor. Lit Kila desde días atrás anunció que para hoy 9 de abril lanzaría una gran sorpresa para todos sus seguidores, comenzó mostrando pequeñas imágenes del proyecto y mucha gente comenzaba con sus teorías, pero el día de hoy confirmamos que se trata de un videojuego lanzado para las plataformas de Android y iOS, así que bueno ya está disponible para que ustedes puedan disfrutarlo, de hecho les haré una encuesta para saber si quieren que haga un video probando el juego de Lit Kila, así que voten. Luego también Don Roach, una de las joyerías preferidas por muchos trappers de la escena, lanzó una joyita que tiene un doble propósito, por un lado se pone una joya al alcance de todo el mundo y por otro lado se estará ayudando a mucha gente. ¿De qué manera se ayuda con esta joya? Muy fácil, cuando la compra se confirme, la joyería se encargará de donar el 50% de las ganancias a un refugio para niños que viven en condiciones extremas para que se invierta en alimentos y artículos de primera necesidad. Don Roach dice que si no tienen la oportunidad para adquirir este llavero pueden compartirlo en sus redes sociales para que así este pequeño proyecto de ayuda se dé a conocer y mucha gente pueda aportar, así que los invito a que todos compartan este pequeño proyecto de ayuda. Lucho el 13 de abril lanzará su primer disco titulado Nivel. En un principio este álbum se llamaría Jung Gang, pero más tarde Lucho decide cambiar el nombre ya que desde su EP debut mejoró bastante, algo así como subir de nivel. La producción del disco se divide con Asan y Bles quienes se encargaron de casi todo el disco, aunque también encontramos a Club Haz en un tema. Contamos con grandes participaciones como Duki, Neopistea, Kea, entre otros. La espera fue bastante pero muy pronto sale a la calle. Otro que también sale con un proyecto nuevo es Babi que estará lanzando un EP titulado Botacas para hacer un preview de su disco que se vio afectado por la cuarentena. Son un total de 4 temas y saldrán uno a la vez. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao.